Hola que tal a todos YouTube, yo soy Mecleo Urnos y el día de hoy vamos a ver el trailer del Día de la Justicia Todavía no lo veo, me levanté la tarde, pero porque salí en la mañana, así que nada, vamos a empezar con primero la reacción y luego vamos a ver un poco el análisis que tengo para este trailer, así que vamos 3, 2, 1, vamos 2, 1, vamos a ver 3, 2, 1, vamos a ver 3, 2, 1, vamos a ver lo de rafanera, de real 3, 2, 1, vamos a ver Ah, ¿entrenan todavía o no? ¿Cuál son tus superpowers de nuevo? Estoy rico jajajaja 10 que salen todos, que salen todos, que salen todos en la toma, que salen todos en la toma y ya esta que salen todos, que salen todos, que salen todos, que salen todos, por favor que salen todos ah, no salieron todos, pero bueno, una especie de Avengers, cuando salió en la parte final y estaban todos reunidos, fue excelente acá creo que no lo han presentado así, sino que cada, yo creo que en ese trailer están presentando la historia de cada uno es obvio de que ya conocemos la historia de Batman, la serie de Wonder Woman, creo que también ya la conocemos en su vida, en la próxima película que van a sacar, muy pronto, a la Liga de la Justicia pero quedan algunas pendientes, ¿no? Aquaman, Cyborg, Flash, recién nos vamos a conocer acá en la Liga de la Justicia por el hecho de que para mí DC quiere apresurar el tema de tener justamente estos seres reunidos en este universo DC porque se dan cuenta de que esto saca plata, o sea, queramos o no, las figuras, todo lo que es merchandising de la película saca dinero, y creo que eso es lo que quieren hacer primero, una especie también de marketing para las próximas películas dicen de que Wonder Woman está a un nivel medio, hay críticas muy fuertes respecto a esta película todavía tengo que verla para dar una opinión, pero recordemos que la Liga de la Justicia está siendo dirigido por Zack Snyder el mismo director de Batman v Superman, yo lo sé, lo sé, ya, Batman v Superman no fue como que la gran cosa, porque hubo errores de edición, como todo Warner y Man of Steel, que fue la película de Superman, y también 300, y además, creo que para mí una de las mejores películas que se ha hecho en la historia del cine, en superhéroes, es 300 para mí 300 es un peliculón porque está tomado de una manera muy sombría, muy oscura también como se nos presenta en los cómics este trailer de la Liga de la Justicia, más que nada nos quiere presentar un poco el background de cada personaje se ve un poquito la iniciación de Cyborg, como fue antes de ser ese personaje también vemos por primera vez los minions de, no sé si de Darkseid, pero de Stepping World por ejemplo, los parademonios también salen acá, ya mejor vistos porque solamente vimos algunas cositas en Batman v Superman en el sueño de Batman pero aquí ya podemos observar, o mejor dicho en la visión, no sé si sueño en la visión de Batman pero los parademonios son confirmados para esta película y ver a Batman pelear a uno es increíble es mucho, es, yo creo que lo van a parar más, lo van a parar de todas maneras un poquito más para que la gente se dé cuenta de que Batman también le puede hacer mecha a todos los enemigos de los parademonios, Darkseid, Stepping World, porque si le preguntas justamente cuál es tu poder y ser rico, pues no, porque en sí Batman no tiene ningún poder, pero tiene la habilidad, la estrategia y todas las artes marciales conocidas en él, entonces yo creo que para esta película va a prometer demasiado y nada, yo creo que La Liga de la Justicia va a ser una película que de todas maneras nos va a intrigar bastante nos va a presentar el background de cada personaje para, digamos, de alguna manera setearnos para las próximas entregas, Flash, Cyborg, incluso Greenland pueden ser también quisiera ver cuál es el rol de Superman acá, porque al parecer esta liga, solo esta liga a diferencia de los cómics, es Batman quien llama a todos en vez de Superman porque Batman nunca le gusta trabajar en equipos, si no recuerdan la serie animada es uno de los pocos que no desea ser parte de la liga, pero al final accede porque se da cuenta de que ese es un grupo en el cual puede, no sé si confiar, pero sí contar en casos extremos bueno gente, yo soy Michael Bornoz, esa ha sido la video reacción del trailer, ha estado muy bueno tiene muchos efectos, está bien baja la música, se las recomiendo bastante, véanlo y suscríbanse al canal, suscríbanse acá en el botón rojo porque tenemos en los próximos días un concurso que vamos a sortear este Funko, que es, no sé si lo pueden ver ahí es el Funko de Spider-Man Civil War, justamente del universo cinematográfico maravilloso nada, suscríbanse para saber cómo tener de premio este Funko yo soy Michael Bornoz, suscríbanse acá en el espacio DM, nos vemos en otra ocasión, chao